Tras 15 días de audiencias y los testimonios de 26 testigos, el juicio en contra de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, ha llegado a su fin. Únicamente, resta el veredicto del jurado que continuará su deliberación hoy martes 21 de febrero. El exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y exdirector de la Agencia Federal de Investigación durante el gobierno de Vicente Fox, enfrenta cinco cargos, tres por narcotráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro más por falsedad de declaraciones. Doce miembros del jurado, cuya identidad se mantiene anónima por razones de seguridad, decidirán la culpabilidad o inocencia de García Luna, quien en caso de ser hallado culpable será sentenciado por el juez Brian Cogan, quien también sentenció al Chapo Guzmán. Los testigos de la Fiscalía se dividieron principalmente en dos grupos, por una parte agentes o ex agentes gubernamentales de los Estados Unidos y México y por la otra los llamados testigos cooperantes, criminales que purgan sentencias o enfrentan juicios en los Estados Unidos. Tras los alegatos iniciales, el primer testigo llamado por la Fiscalía fue Sergio Villarreal Barragán El Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva, quien reveló la existencia de una polla creada con fondos de diversos líderes del cártel de Sinaloa, dedicada específicamente a sobornar a García Luna. Luego declaró Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, encargado de los cargamentos de cocaína transportada en tren a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, lo cual fue luego confirmado por varios agentes de diferentes cuerpos de seguridad, como la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Aduanas. Oscar Nava, el lobo Valencia, explicó la manera en que la cocaína de Sudamérica entraba al aeropuerto de la Ciudad de México, controlado por Arturo Beltrán y el Rey Zambada. Esto fue confirmado por el expolicía federal Raúl Arellano, quien señaló directamente a Ramón Pequeño, ex jefe antidrogas de dicha corporación y el entonces director de aeropuertos, Oscar Moreno. Posteriormente, Israel Ávila, contador de los hermanos Pineda Villa, reveló la existencia de un libro de contabilidad en el que se apuntaban los gastos, pagos, registros de drogas, pagos de renta y pagos a funcionarios públicos a nivel estatal, federal y municipal. Y ahí se registró el nombre de Genaro García Luna, bajo el apodo de El Tartamudo o Metralleta, con sobornos que fluctuaban entre 1, 3 y 5 millones de dólares. El narcotraficante colombiano Harold Mauricio Puveda Ortega, alias El Conejo, aseguró que Arturo Beltrán Leiva entregó a García Luna 300 mil dólares para que sobornara medios de comunicación. Y Héctor Villarreal, ex tesorero del estado de Coahuila, reveló que cuando Humberto Moreira fue gobernador de esa entidad, estableció con García Luna esquemas de pagos triangulados vía Coahuila a el periódico El Universal. El expolicía federal ministerial Francisco Cañedo Zabaleta, declaró que vio a García Luna reunido con los narcotraficantes Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés, más conocido como La Barbie. Y el exfiscal de Nayarit, Edgar Vietia, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, reveló que Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa le pidieron al exgobernador Ney González que apoyara a Joaquín Guzmán Loera, el chapo, en la disputa que sostenía con los Beltrán Leiva. El último testigo de la fiscalía fue Jesús el Rey Zambada, quien aseguró que pagó personalmente 5 millones de dólares a García Luna por información, protección y el control del aeropuerto de la Ciudad de México. La defensa únicamente llamó a una testigo, ya que Genaro García Luna se negó a declarar. Ella fue la esposa del acusado, Linda Cristina Pereira, quien intentó explicar la forma en que el matrimonio se hizo de lujosas propiedades y posesiones con el salario de un funcionario público. Ahora solo queda esperar la histórica decisión de estas 12 personas anónimas.